¿Por dónde empezamos a hablar de los estoicos? Pues yo diría que son una actitud de vida. Lo que al final ellos nos han legado es una actitud de vida, una manera de estar en el mundo desde la calma, desde el sosiego, el equilibrio, la disciplina, la claridad, la apertura y la no dependencia. Ellos consideraban que todo lo que sea depender nos roba paz y nos roba equilibrio. Es una corriente filosófica, pero por eso decía Alex que no es una mera filosofía. Podríamos decir que es una filosofía existencial de gran alcance o una filosofía psicología práctica, donde no solamente era enredar con ideas, con pensamientos, no. Eran eminentemente prácticos. Trataban de poner en marcha todas aquellas actitudes, puntos de vista, enfoques que ayuden a esa ataracia, también a la autarquía, el estar dentro de uno mismo y convertirse en sus propios soberanos. O si fuéramos estoicos, es que en el momento todo lo que nos parece tan atrozmente injusto y esa competencia brutal que tiene esta sociedad, etc., es que eso se extinguiría. Luego renaceríamos en un paraíso amestando en la Tierra. Los Jovis de Occidente y que son los estoicos. El movimiento estoico es un movimiento de autodesarrollo, autoformación, autotransformación realmente extraordinario que, como sabes, está representado sobre todo en tres figuras que son Marco Aurelio, Epicteto y Sénica. Que no quiere decir que no hubieran otros muchos, porque todo ello abarca una pinza de muchas décadas. Entonces, ¿por dónde empezamos a hablar de los estoicos? Pues yo diría que son una actitud de vida. Una actitud de vida que, aún hoy en día, en nuestra sociedad hipertenificada, todos podemos adoptar. Porque es una actitud de vida basada en el sosiego, en la ecuanimidad, en la reflexión consciente, mucho que ver con tu eslogan de pensamiento consciente, en el autoconocimiento, y sobre todo en tratar de afrontar todo lo que nos va viniendo, de bueno o de malo, con un talante de equilibrio sin dejarnos desbaratar ni por las circunstancias externas, ni por nuestras propias turbulencias psíquicas. ¿Cuáles serían los principios del estoicismo? Los principios del estoicismo, primero decir que los estoicos, aunque ha habido muchísima polémica al respecto, no eran politeístas, en realidad eran monoteístas, tenían en su sí su percepción muy personal de lo que es la Deidad, de lo que es Dios, pero eran monoteístas y valoraban enormemente la figura de Dios en el sentido de que ellos se plegaban siempre a la voluntad de Dios. Cuando algo no sucedía como ellos querían que sucediera, entonces siempre pensaban que era la voluntad de Dios y utilizaban así no la resignación, pero sí la aceptación consciente de las vicisitudes de la vida, incluso las mayores calamidades. Y esta actitud de resistencia pasiva, de claridad mental, de fortaleza interior, de voluntad bien dirigida, la llevaban incluso hasta la muerte. Es sabido que ellos afrontaban la muerte siempre desde la calma y desde el sosigo. Y de alguna manera nos daban toda una estrategia de trabajo, que eso es muy interesante, que no eran meros filósofos, la gente piensa, los estoicos filósofos no. Los estoicos eran grandes yoguis y estaban siempre en la búsqueda de su perfeccionamiento. Y para ello nos daban un itinerario espiritual. Nos hacían una serie de proposiciones para el autodesarrollo. Entre otras, aprender a que todo es fluido, todo es impermanente, todo es transitorio. Y si todo es transitorio, quiere decir que todo cambia. Y si todo cambia, quiere decir que unas veces nos encontramos con el placer y otras veces nos encontramos con el dolor. Pero que ante el dolor y el placer hay que mantener el eje, el equilibrio, y no perder nuestro propio centro. Para ello, invitaban a la reflexión consciente de la mudabilidad de todos los fenómenos existenciales. Invitaban a la reflexión lúcida y ordenada. Invitaban a la auto-observación, al conocimiento de todo lo que es nuestro universo interior con lo que tiene constructivo, con lo que tiene autodestructivo. Invitaban a la meditación, pero también a la contemplación. O sea, que consideraban que no hay que quedarse solo en el pensamiento, sino ir mucho más allá del pensamiento para desarrollar una manera especial de captar o penetrar en el fondo mismo de las cosas. Ellos valoraban enormemente la atalasia. ¿Qué es la atalasia? La atalasia es la bendita indiferencia, pero no entendida la indiferencia, peyorativamente, sino indiferencia. Apartamos la palabra indiferencia, no hacer diferencia. Ser atalásico no es ser insensible, no es ser indiferente en el sentido ordinario de la palabra. Ser atalásico es mantener en todo momento aún en las peores circunstancias la calma y el equilibrio. Valoraban extraordinariamente la austeridad. La austeridad no como un medio solo de ascetismo, sino para no extremarse, para tratar siempre de conseguir lo que Buda mucho antes que ellos llamó el camino del medio, evitando los extremos que son trampas o que son emboscadas. y valoraban enormemente el saber fluir con los acontecimientos. Es más, ellos decían cuando algo no te gusta, el secreto estaría en que te gustase, tratando así de superar todo conflicto, de no estar engendrando oposición, resistencias inútiles. Esto exigía así una enorme disciplina. La disciplina de conocerse, la disciplina de cambiar actitudes mentales, éticas, espirituales, la disciplina en suma de convertirse en los soberanos o en los dueños de sí mismos. y lo que al final ellos nos han legado es una actitud de vida, una manera de estar en el mundo desde la calma, desde el sosiego, el equilibrio, la disciplina, la claridad, la apertura y la no dependencia. Ellos consideraban que todo lo que sea depender nos roba paz y nos roba equilibrio. Eran en su mayoría unos grandes, por un lado exploradores de la conciencia, pero por otro lado unos buscadores de lo que es la quietud. Por encima de todo consideraban que si no hay quietud la vida pierde todo su sentido porque incluso el análisis, la introspección, la relación con los demás se favorece si hay quietud y si no se vuelve confusión o fiasco. Esto es, bueno, es una corriente filosófica llamémosla así. Es una corriente filosófica pero por eso decía Alex que no es una mera filosofía. Podríamos decir que es una filosofía existencial de gran alcance o una filosofía psicología práctica donde no solamente era enredar con ideas, con pensamientos, no, eran eminentemente prácticos. trataban de poner en marcha todas aquellas actitudes, puntos de vista, enfoques que ayuden a esa ataracia, también a la autarquía, el estar dentro de uno mismo y convertirse en sus propios soberanos. Y a lo que iba con esto, aunque es de origen occidental, aunque con influencia asiática, ¿qué explicación puede tener y esto nos conecta de nuevo con la pregunta que tú y yo nos hacemos tanto, ¿qué ha pasado? ¿qué pasa con el ser humano a pesar de todos los escritos? Te quiero decir, joder, grandes referencias a lo largo de la historia, hace dos mil años ya se decían un montón de cosas que no son nuevas de ahora, ¿no? Hablabas de Seneca, Marco Aurelio, ¿por qué no ha funcionado? No ha funcionado porque no cambia la mente humana, porque hay un cambio de la mente humana en muy pocas personas. Si ese cambio se globalizase, por decirlo así, entonces cambiaría la faz del mundo. Pero solo unos cuantos son los que intentan ese cambio y todavía menos, seguramente, los que lo consiguen. Pero es muy interesante el movimiento estoico, como todo el movimiento también, místico de Occidente, porque nos evidencia que ha habido una sabiduría perenne que está en Oriente y en Occidente. Lo que sucede es que en Oriente ha estado más abierta y en Occidente se ha metido más en los monasterios, en los conventos, en los claustros. pero esa sabiduría perenne, esa búsqueda de un estado superior de consciencia que nos conecte con una mente única ha preponderado tanto en Oriente como en Occidente. Pero siempre ha sido de una minoría de las minorías. Solo muy pocas personas han decidido entregar parte de su vida realmente a esa búsqueda interior, a ese trabajo sobre uno mismo para no solo prosperar hacia afuera sino también progresar interior y espiritualmente. Esto, cuando tenemos una visión fría del asunto, puede resultar deprimente o desfalleciente porque, claro, nos damos cuenta de lo que tú y yo hemos hablado tantas veces. Muchas religiones, muchos sistemas espirituales, muchos textos sagrados, muchos profetas, muchos filósofos. Bueno, y resulta que seguimos en la violencia, en la obfuscación, en el odio, en el egoísmo. Algo falla. Si uno, de una manera fría, observa todo ese trayecto de la espiritualidad, algo falla. ¿Y qué es lo que falla? Pues que no termina de cambiar la mente humana que seguimos metidos en lo que se llaman los engramas cerebrales. Un engrama cerebral, para entendernos, es como un surco repetitivo de conciencia. Es un callejón sin salida que se forma en las neuronas. Y cuando estás en ese engrama cerebral, estás metido en un atolladero. No logras salir de él. Puedes hablar mucho de la luz, pero nunca enciendes la lámpara. Puedes hablar mucho de un alimento muy sabroso, pero nunca lo ingieres. Todo se vuelve más analítico, más conceptual, más ideacional. Y llega un momento, esto es muy grave, que las ideas le usurpan el lugar a la realidad como es, que es lo que tratábamos un día de hablar con Simon. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un giro en la mente. Los estoicos utilizaban todo lo que estaba a su alcance para girar la mente, para modificarla, para mutar la psicología profunda. Lo hacían con ejercitamientos mentales y emocionales, con actitudes, con ese afán irreprimible de relativizarlo absolutamente todo, de no dejarse nunca arrastrar por lo que se llama los pares de opuestos. Frío, calor, amargo, dulce, los contrarios. No, ellos se encontraban en un camino del medio y eran ajenos a esos contrarios o a esos pares de opuestos, con lo cual, vida y muerte, al final, para ellos eran lo mismo, encuentro y desencuentro, el gozar o el sufrir. No estaban obsesionados con el gozar y la humanidad en un 90% de los casos, tú sabes, solo hay un leitmotiv, solo hay una intención, más goce sensorial, más disfrute, más placer. Ponemos tanta energía en el placer sensorial que la restamos a nuestra búsqueda y crecimiento interiores. ¿Qué tiene que pasar para que algo como el estoicismo acabe asentándose en una sociedad como la española? Te puedo contestar con una anécdota. A un gran maestro de meditación, uno de los más grandes, un gran erudito, además, de la Universidad de la Sorbona en París, le estuve entrevistando y le hice una pregunta. Venerable, ¿qué sucedería si todo el mundo alcanzase el nirvana? Soltó una gran carcajada y dijo no se preocupe, eso nunca va a pasar. ¿Qué tiene que suceder? Pues ni siquiera una catástrofe impresionante va a cambiar la mente del mundo. La mente cambia cuando uno quiere que cambie porque ha habido una experiencia que nos invita al cambio interior. o cuando uno siente tanta angustia, desesperación, desconsuelo que busca otras vías para encontrar una luz que le falta. O cuando uno está tan anhelante de querer hallar respuestas a los grandes interrogantes de la vida que se pone como un sabueso a buscar la respuesta a esos interrogantes. hoy por hoy pensar que la sociedad española se va a volver estoica es que mira cualquier otra cosa mucho más aparentemente disparatada va a suceder pero esa no. Tristemente, tristemente, muy tristemente si todo el mundo fuera estoico es que cambiaría todo de raíz porque fíjate cambiaría la distribución de la riqueza. Se eliminaría la injusticia, se eliminaría el egoísmo, etc. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos del estoicismo es nada en exceso, o sea, nada en exceso y saber combinar el propio beneficio con el beneficio de los demás. Luego, si fuéramos estoicos es que en el momento todo lo que nos parece tan atrozmente injusto y esa competencia brutal que tiene esta sociedad, etc., es que eso se extinguiría. Luego, renaceríamos en un paraíso amestando en la tierra. ¿Crees que es posible? Y ojo, no te pregunto si crees que va a pasar, pero ¿crees que es posible que con el cambio generacional, cambio cultural, el ser humano se acerque a lugares más conscientes, sociedades más conscientes, sostenibles, moderadas, ¿crees que es posible que ocurra? Hay jóvenes y niños que de la misma manera que ha habido Chopin, Beethoven, desde niños o Mozart, tienen un don en lo espiritual, tienen una conciencia muy despierta desde niños o desde jóvenes, pero son casos totalmente aislados y forman una minoría de minorías. Tal como yo veo las cosas, la conciencia no está evolucionando, está estancada o incluso está degradando, pero siempre hay lo que podríamos llamar las benditas reacciones, como hay un atrofiamiento de la conciencia, hay otras conciencias que reaccionan y evolucionan muy rápidamente o cuando un niño tiene seis años o siete de edad, pero en mi opinión yo no soy en absoluto optimista de que vaya a haber una mutación de la conciencia desde luego a corto plazo impensable, porque tendría además que cambiar todo el sistema educacional, si el sistema educacional cambiara y empezara a alentarse en el desarrollo de la conciencia, en que la persona buscar otro tipo de valores mucho más genuinos, entonces habría quizá una posibilidad de posibilidades, pero como el sistema educacional es que va a la contra de nuestro desarrollo interior, pues es imposible. y los padres, a ver, las figuras paternas, ¿qué hacen en este terreno las figuras paternas? Invitar a sus hijos a que sean los más agresivos, a que conquisten todas las metas exteriores, pero se olviden de su mundo interior, a que se jaten de sus éxitos mundanos, es que las mismas figuras paternas se convierten en figuras perversas en la evolución de la conciencia. Es que a ellos tampoco nadie les enseñó. Esto es la cadena de la cadena. Nunca se rompe. Bueno, vale, estamos hablando de estoicismo y si alguien nos está viendo, podríamos, vamos a ver si eres capaz, no si eres capaz. Habría manera de buscar algo como estoicismo aplicado al día a día. Cómo hoy una persona puede acercarse al menos a una actitud de vida basada en estoicismo. Es actitud y para eso quiero un poco definir lo que es la actitud. Porque se ha vuelto otra palabra de moda, pero que repetimos como un papagayo muchas veces no entendemos lo que es verdadera. la mente entraña implica. La actitud es una forma de ver y de proceder. La actitud es un modo de estar en el mundo. La actitud es un comportamiento mental y emocional. La actitud es la manera en cómo nosotros reaccionamos a las influencias a las influencias del exterior. Por ejemplo, yo te insulto y tú puedes reaccionar sintiéndote humillado con una gran dosis de agresividad que quieres invertir sobre mí. Puedes reaccionar sintiéndote avergonzado de mil formas. o puedes reaccionar como Buda. Los demás me insultan pero yo no recibo el insulto y me es indiferente. Son diferentes actitudes. La actitud es la manera en cómo nosotros reaccionamos y esa reacción luego nos hace proceder. Si nosotros queremos tener una actitud estoica lo primero que tenemos que ser es mucho menos reactivos como eran ellos. Lo que importa es lo que importa pero estar reaccionando por banalidades por situaciones superfluas estar reaccionando por lo superficial estar reaccionando por lo mezquino eso en una actitud estoica no existe. En una actitud estoica existe la respuesta fresca del momento pero no la reacción. Por poner un ejemplo si tú estás cruzando la calzada y viene un coche a toda velocidad tu respuesta fresca del momento es saltar para que el coche no te arrolle. Pero si tú luego estás mañana me ha podido matar aquel coche pero que bandido el que lo conducía y pasado mañana eso es reactividad. Yo te insulto y tú recibes una vez el insulto si tú mañana estás Ramiro me ha insultado y porque me ha insultado eso es reactividad. El estoico no se permitía ese juego de pensamientos y de ideaciones inútiles lesiva lesiva y autodestructivas. Lo que es es lo que es. Si esto merece la pena tengo una respuesta fresca para solucionarlo y si no lo filtro pero no acarreaba. Eso es muy importante también no acarrear. Nuestra mente siempre es como un baúl que está acarreando cachivaches viejos que ya no sirven para nada. Hay que aprender a desalojar a arrojar por la borda. Una actitud estoica es también la que sabe encontrar el camino del medio el equilibrio. Ni me voy en exceso hacia un lado ni me voy hacia el otro porque eso son trampas que no van a traer nada bueno sino que trato de seguir un camino de armonía. Una actitud estoica es la que sabe ir más allá del conflicto no engenrar inútiles resistencias no engenrar innecesaria oposición como dice el Tao Te Ching por lo suave se vence lo fuerte. El crear conflictos por conflictos es un desgaste y es alimentar sufrimiento propio y ajeno. Y una actitud estoica es aquella que sabe rendir el ego que sabe que el ego no lo puede controlar todo que eso es una falacia pero si yo no he controlado venir a esta vida si no voy a controlar cuándo dejar esta vida cómo voy a controlarlo todo eso es una idea paranoide está demostrado además que una persona es tanto más sana más equilibrada tiene más higiene mental cuando sabe aceptar lo inevitable y desde luego lo que eran grandísimos maestros los estoicos es aceptar lo inevitable y que no se les movía un músculo porque algo fuera desagradable si ellos sabían que era inevitable sabían relativizarlo y sabían quitarle toda su carga negativa. así es yo fíjate yo creo que tiene mucho que ver con ser consciente de muchas cosas pero sobre todo ser consciente de que de que de que te falta muchísima información vamos ese coche que viene casi te atropella vamos puede haber que puede ser que hubiera aceite en el suelo puede ser que haya perdido conocimiento del conductor puede ser que me haya confundido con otro hay tantas cosas porque nosotros que no tengo ni idea solo vemos pero nos precipitamos a emitir un juicio y a tomar una decisión precipitada de la que puede que nos salga muchas veces pero es que no tenemos ni el 1% de la información de las cosas fíjate que bonito es esa analogía o ese símil de que es como querer que el tornillo de un portaaviones conozca todo el funcionamiento del portaaviones eso es la máxima egolatría el máximo ya egocentrismo es una paranoia total entonces también los estoicos dentro de su enorme fortaleza de su serenidad cultivaban la humildad porque la persona que es humilde sabe que hay infinidad de elementos que se nos escapan a nuestro ángulo de visión pero además nunca sabemos y esto el estoico era fabuloso en eso nunca sabemos cuando algo es para favorecerte o desfavorecerte porque en la vida muchas cosas que nos suceden en principio pensamos que han sido una tragedia luego se convierten en una bendición y muchas cosas que decimos que suerte que bien que parecen que ha sido una bendición a la larga se convierten en una tragedia ese es el arte de relativizar de nunca querer maximalizarlo todo y estar seguro de todo totalmente luego por otro lado decías tú que se habla mucho de la actitud la actitud se le ha dado un significado que no tiene en mi aspecto en mi opinión y es que cuando alguien habla de alguien con actitud casi que se asocia a la mala leche que actitud tiene de hecho en inglés se dice que alguien con actitud es alguien reactivo alguien con mala leche alguien que no se calla alguien que reacciona y no tiene absolutamente nada es que las palabras se utilizan hay una degradación también del lenguaje ayer hablaba con un amigo la degradación del lenguaje por ejemplo el término karma se utiliza en los documentales en las fotonovelas en todas partes nadie sabe lo que es el karma es que tengo un buen karma tengo mal karma y me he levantado con un buen karma con un mal karma o el término maya lo ilusorio y ya no digamos nada el mantra te has dado cuenta siempre todo como un mantra los políticos se lo utilizan como un mantra o el gurú el gurú de los automóviles el gurú de las cadenas de alimentación es que es la degradación constante del lenguaje y la confusión por ejemplo el término mindfulness pero por qué nosotros los españoles hemos tenido que adoptar el término mindfulness si tenemos el de atención es que son casos increíbles pero son para filtrarse así las modas perversas que luego confunden en lugar de esclarecer y también hay detrás yo ahí por experiencia que rompeo mucho la influencia del marketing me quiero decir exacto es que es eso tiene que poner un nombre a algo y ese nombre es casi una máscara registrada exacto y entonces se fomenta todo esto tú que has hecho un documental estás en ello y has hecho parte del yoga tú fíjate a lo que ha llegado el yoga a todas las marcas calcetines para el yoga andidas deslizantes esto ejercéis para el yoga ropa para el yoga que las marcas más célebres están vendiendo ropa para el yoga pero oiga que el yoga no es un culto al cuerpo es todo lo contrario pero sin embargo estas marcas el jabón para el yoga el desodorante para el yoga etcétera pues es lo que tú dices puro y falaz marketing fomentan el ego fomentan la separación que tú te identifiques como yogui incluso visualmente eso eso es identificarte con cosas exacto pues eso ya que hablábamos de los estoicos ellos como trabajaban mucho el discernimiento la sabiduría discriminativa siempre con esa reflexión consciente estaban sabiendo qué es lo que merece la importancia y qué es lo que no la merece y entonces sabían seleccionar y nunca perdían energía en las cosas que no son realmente importantes y al final qué es lo realmente importante es la salud mientras dura el amor a los seres queridos y por extensión a todas las criaturas el saber vivir de una manera honesta y recta y afrontar la muerte con la gran seriedad que ellos trataban de afrontarla así es despierta wake up la muerte la muerte la muerte la muerte Gracias.